Está aconteciendo el concurso nacional de oratoria en un mes muy especial donde celebramos nuestra identidad y precisamente nuestro próximo momento nos habla del amor, de los ideales y de la más firme convicción que nos llevaron a proclamar hace 116 años la nueva república de Panamá. Señoras y señores, del éxito teatral musical que cuenta la historia del nacimiento de nuestra república aquí está Juliet Roy en el papel de María Osa de Amador junto al elenco de 1903 el musical que nos regala el tema Bandera. Con solo tres pedazos de tela tejidos en la clandestinidad unidos bajo la luz de una vela se va cosiendo nuestra identidad naciste en mis manos de partera y al partir mi manto tú serás serás tanto más que una bandera serás nuestro tambor nuestro compás que pensarán tus hijos cuando te vean en alto ondear recordarán la lucha que te hizo en nuestro hogar bandera, 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 bandera bandera, bandera, bandera bandera, bandera, bandera bandera, bandera, bandera Azul como los mares que uniremos El rojo de la herida por sanar Y el blanco de la paz con que soñaron Los mártires que te levantarán ¿Qué pensarán tus hijos al ver tus estrellas brillar? Entenderán en tus dolores su llamado a la libertad Bandera, bandera, bandera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!